Vamos al antecedente, porque Gunayala realmente, desde la fundación de la República de Panamá, ha mantenido una autonomía y una independencia que era superior al del resto del país. No olvidemos que ellos, en la revolución de Nenele Cantule, incluso amenazaron con secesionarse de la República de Panamá. O sea, consiguieron tanta autonomía que, por ejemplo, para los que no sabían, el Estado panameño solamente reconoce dos matrimonios. El matrimonio civil y el matrimonio por el rito Guna. Tanta autonomía, don Anelio, y ayer todos quedamos sorprendidos con esa nota del Congreso General diciendo que casi rompían relaciones con Panamá, o que, por lo menos, a las autoridades panameñas les invitaban a salir de parte del territorio, principalmente en Puerto Valldia. Don Anelio Merri. Bueno, sí, muy buenos días. Precisamente, el hecho de que el pueblo Guna exista dentro de estas características de la República de Panamá, no es un regalo de este gobierno, como usted precisa. Pero, incluso, haciendo historia y preparándome para esta entrevista, ustedes estuvieron a punto de ser, es decir, cuando Panamá se separa de Colombia, ustedes quedarse del lado colombiano. Sí, por supuesto, no. En este caso funcionó de que cuando Panamá se separa de Colombia, bueno, nos dividieron. O sea, todo el área de... Dulenega quedó partida a la mitad. Sí, exactamente. Aparte, por ejemplo, actualmente hay dos comunidades cunas en el área de Ibiqui Gundívor y Maquilagundívor, que hay más nuevo, que está en Euclí y en Terturbo, que forma parte de Colombia. Toda esa área, hasta el puesto Escribano de Colón, era territorio de cuna. Pero, a raíz de la creación de la República de Número 3, bueno, nos divide y nos deja en dos áreas, de Colombia y de Panamá. La mayoría nos concentramos en Panamá. Ahora, cuatro regiones existen de los pueblos cunas aquí en Panamá, ¿no? Una comarca, incluso en el Alto Bahía, ¿no? Exactamente, la comarca Madungandí, Huargandí, y el resto también está en el área de Dagarguñala, conocida. Hay dos comunidades cunas que ya fronterizan con Colombia, ¿no? Pero la historia también dice, ustedes vienen de Ecuador, casi en guerra permanente, con sus enemigos tradicionales, que era el pueblo Emberá. Sí, bueno. Y se refugian en este archipiélago. Bueno, esos son datos históricos que arroja estos inicios. Un poco para ver por qué ustedes están ahí. La movilización que se viene dando, o sea, ocupando todas esas tierras. Por eso, precisamente, de que si vamos a partir de Colombia, hay lugares con nombres cunas, donde indica la presencia del pueblo cuna. Lo que quiero decir es, esta carta del Congreso General Cuna, aquí, por ejemplo, tengo a Javier Carrillo, donde ustedes le dicen al gobierno, bueno, cojan sus muleles y salgan de estos lugares, nos coge por sorpresa a todos, o es un deterioro que ya venía avanzando. Por supuesto, nada surge así, de una manera espontánea, así, pues, porque nos dio el capricio de agarrarlos a escribir, bueno, le decimos esto. No, eso tiene sus antecedentes. ¿Cuáles son? Específicamente con la autoridad marítima. Mira, el pueblo cuna, tradicionalmente, tradicionalmente, ha estado cobrando a los cruceros, a los yates, a los veleros, que navegan por el territorio de la comarca, específicamente en el corregimiento número uno, que hay tantas islas, pues, ahí es donde se anclan estas embarcaciones. Ese peaje que uno paga cuando entra a Luturenega. Exactamente, en caso de los yates y veleros, en este caso. Pero en últimos tiempos, la autoridad marítima, sus funcionarios, empezaron a limitar, o a decir a los dueños de yates, de que, bueno, no tienen necesidad de pagar al Congreso General Cuna. Bueno, esto no es de ahora, eso sí ha habido anteriormente. Ahora, en los últimos tiempos, sobre todo en febrero, cuando surge el incidente con el señor de Austria, con el austriaco, donde el Congreso General Cuna manda multar por violar una norma interna específica que dice que el uso de los tanques de buceos está totalmente prohibido, y dentro del área protegida. De acuerdo a las investigaciones que también tenemos, áreas protegidas en todas partes no está permitido el uso. Si tú vas a mi casa, tú vas a tener que aceptar las reglas de mi casa. Exactamente. Eso es una norma básica de urbanidad, incluso. Ese es el concepto clave. Nega, casa, tú le negas. Es la casa, el territorio del pueblo Cuna. Como ustedes dicen, antes de entrar, tienes que saber perfectamente, hay reglas, normas internas que debe cumplir. Sí, pero esto, a la larga, Panamá no es una república federal. Es decir, uno va a Los Santos y va a encontrar las mismas reglas en Herrera. O va a encontrar las mismas reglas en Abelagua. Hasta ahora no hay ningún limitante para cualquiera persona que entre. No hay limitante. Usted puede ir tranquilamente. Sí, sí. Hasta ahora. He ido. Incluso cualquier yate entrar, no hay ningún problema. Esto hasta ahora ha sido así. O sea, no hay limitante dentro de la frontera de Cunayala. Bueno, o sea, entres, no vas a entrar. No. La gente tiene toda la libertad. Históricamente, los extranjeros, sobre todo, han venido sin ningún problema. Y entras y sale. Estás pagando el paisaje, aguas cristalinas, el coral. Exactamente, todo esto. O sea, no ha habido ningún problema. La actividad turística siempre ha existido desde la década del 30. Y sin ningún problema, y sin ningún problema. Ahora, con la presencia de las instituciones, en vez de contribuir a entender estas realidades, estas necesidades, y los funcionarios de la MP, sobre todo, empiezan a limitar estas situaciones internas que existen. Eso es lo que ha creado en otras situaciones. Y son gunas, son dules los que están haciendo ese trabajo. Bueno, exactamente. Y todos los funcionarios, en los últimos tiempos, han sido cunas. Y uno que estaba no cuna, ¿ya? Bueno, siguen las órdenes superiores, por supuesto. Y tienen que acatar en esa parte. Actualmente, ahí están cunas, ¿no? Y entonces, esto es lo que ha permitido que se llegue a esta conclusión de parte de nuestras autoridades. O sea, que no es un rompimiento de relaciones con Panamá, que es lo que de ayer. Bueno, el punto específico no era tanto el rompimiento con el gobierno como tal, ¿no? Porque recuerden... Pero ustedes también combinaban a migración, a abandonar el puesto. Sí, porque hay dos instituciones que están metidas ahí. Sobre todo en la isla de Gaigir Gordo. Ahí en la entrada de la provincia de Colón. Sí, es una zona totalmente inhóspita que nadie. Exactamente. Estas son... Como es... Funciona dos, ¿no? Porque sobre todo porque están promoviendo sus funcionarios de que no atiendan al Congreso General Cuna, que es la autoridad máxima en esta isla. Pero no era más lógico cambiar al funcionario que decirle a la institución que se fuese. Porque ya tiene sus antecedentes. Y la MP ha estado diciendo, de alguna manera, no atender estas normas. O sea, si la MP está cobrando, no tiene por qué pagar al Congreso General Cuna. ¿Y qué está pasando? ¿Qué va a pasar ahora? Por ejemplo, ustedes, como Congreso General... Bien, esto dentro del contexto. El pueblo Cuna tiene una carta abierta que no ha sido resuelta. Sí. El presidente de la República guarda silencio. Le está preguntando, porque eso es dentro del contexto. El ministro Milton ha tenido una situación con la dirigencia indígena. Y eso se le está preguntando al presidente de la República. ¿Qué situación tuvo el ministro Milton? Mira, precisamente el cuestionamiento que se hace dentro de la opinión pública de que por qué se cobra en Cunayala, los cobros son ilegales... No, pero esos cobros han insistido siempre. Exactamente, exactamente. Y eso lo cuestionan. Bueno, es más, yo entré este fin de semana a Fuerte de San Lorenzo y tuve que pagar para entrar. Y eso está en Colón. Exactamente. Y, o sea, la gente de aquí da a entender como si Cunayala sufra la única área donde se cobran las cosas. Y es por servicio. En todas partes se cobra. Hasta ahora que yo sepa que nosotros recorremos Panamá, se cobra. Y no sé por qué sorprenden esto. Ahora, a partir de esto, se convoca una reunión por parte del Ministerio de Gobierno para cuestionar las supuestas ilegalidades que hace Cunayala con respecto a estos cobros. Y entonces ahí el ministro Milton de una manera, no sé, de burla, dice ustedes no son originarios, ustedes vienen de Mongolia. O sea, es falta de respeto. Es falta de respeto. O es la ignorancia de él de decir, o sea, todo el mundo sabe aquí, en este continente llamado Avia y Ala, los primeros habitantes son los pueblos indígenas. Por supuesto. Eso no hay ninguna duda. Entonces, a partir de eso... Es que bajo esa premisa todos venimos de África. Exactamente. Entonces, ahí es donde el Congreso de la Alcuna le indicó en una carta abierta si es una posición particular de este ministro o es de su gobierno. Si fuese lo contrario en el caso de su gobierno, entonces ya la asamblea que está prevista para otro mes va a definir cuál es la posición frente a esta situación. Así que es una situación latente a definir el próximo mes. Exactamente. Eso ocurre todo en ese contexto. Hasta ahora ha guardado silencio el presidente. Y entonces habrá que llamar de alguna manera la atención. Por supuesto. Entonces, por eso es que se está pidiendo si las instituciones públicas que deben cooperar con la comarca de Cunayala están contraviniendo las normas internas, entonces, ¿para qué lo queremos en la comarca de Cunayala? Mejor que se retiren. Así me parece. Bueno, Don Anelio, esperemos que siga la convivencia pacífica que hemos tenido siempre. Desde 1925 hemos tenido una convivencia pacífica con el pueblo Cunayala. No, Cunayala siempre ha sido pacífico. El Estado panameño desde que inició tenía toda la intención de acabar con los pueblos indígenas o las culturas indígenas y solamente los pueblos indígenas o el pueblo Cunayala se levanta a defenderse de sus derechos nada más. Así es. Anelio Merri, Congreso General. ¡Gracias por ver el video!